Tú tienes cara de pícaro, ¿qué más trae esto por ahí? Bueno, presidente, las sorpresas no terminan. Jorge Rodríguez me dijo, mira, tenemos otra sorpresa ahí para el presidente. Y entonces yo le dije, bueno, Jorge, esa va. Entonces, bueno, aquí, Jorge, dígale usted mismo al presidente, ¿qué le tenemos? Feliz cumpleaños, presidente Nicolás Maduro. Cuando en 1973 Ray Barreto hizo esa canción Indestructible, ¿cómo se iba a imaginar que lo que estaba prefigurando era lo que sería su desempeño como presidente de la República, como hermano y como hijo de Hugo Chávez? El Indestructible, el que no han podido con él, con todas las agresiones, con todas las acciones para tratar de acabar con la Revolución Bolivariana, ha recibido su fuerza, su valentía, su coraje y su lealtad por siempre, con admiración y con muchísima emoción, le queremos decir, sus hermanos, presidente, sus compañeros de lucha, feliz cumpleaños, 54 y los que vengan. Y en el ánimo del festival Suena Caracas 2016, presidente, que es el festival de música latinoamericana más importante que se está dando en este continente en estos momentos, festival que es gracias a su empeño y a su decisión, le traemos como regalo al gran combo de Puerto Rico, presidente Nicolás Maduro. Me liberé de chicas sin escúrpulo, me liberé de la ciudad y de Rebeca, de Olga, de Maris, del Gaita y de Anicel, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé, me liberé de Mariela y de Pe, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres, de las que quieren hacer mi vida de cuadritos, me liberé de chicas sin escúrpulo, me liberé de Aria un santo rico, me liberé de Asiles, de Beca, de Olga, de Maris, del Gaita y de Anicel, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé, me liberé de Mariela y de Pe, gracias al cielo me liberé. Toda mi chuta me decía, mujeriego, no te dejaré vivir en paz, donde quiera que te encuentres de la forma, y no sé por qué será, lo que toda mi chuta me decía, mujeriego, no te dejaré vivir en paz, donde quiera que te encuentres de la forma, y yo me pregunto y yo no me explico qué razón ella tendrá, por eso no tuve que hacer. Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé, me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé, por los tantas presiones que me puse en los patines, me puse el polines y tuve que correr. Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé, que en esta bojita me quería todo para ella, porque para ella nada más, y así no puede ser. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé, recuerda a mi madre cuando le decía, que en esta sensación se puede que te encuentres de la forma, que en esta su pompe de vida, no quiero más complicaciones, por eso me liberé, no quitaré que no te tiene, que enamorete, compartílo, y si no, I'm sorry, goodbye, bye, okay. ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Tremenda sorpresa pues Bienvenidos al festival Suena Caracas Gran combo de Puerto Rico Nahuara pues De Puerto Rico pa'l mundo ¿Qué nos tienen por ahí de sorpresa ahora? ¿Qué canción? La otra que le va a gustar, le va a gustar ¿Ah? Llegó Julio, sí Llegó Julio, sí Dicen que soy dichoso Que alegre vivo y me oye cantar Busco un amor sincero Por eso canto para olvidar Con unos ojos negros Ojos que matan con su mirar Y si me miran Te lo juro que me tiene loco En San Julita Te lo juro que me tiene loco En San Julita No sé qué no sé No sé qué es lo que tiene esa mujer Yo no sé si será su cinturita A este puertorriqueño A este puertorriqueño Lo tiene enamoradito En San Julita En San Julita Te lo juro que me tiene loco Yo me enamoré Julita Yo me estoy desesperando Julita 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 Junita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desde el Palacio de Miraflores. Gracias.